Fue una semana difícil para mí, pero ahora tengo que meterme la cabeza concentrada en el campo y en el Córdoba. Y sí, con mucha gana vuelvo con mi compañero a entrenar. Quiero darle gracias a todos porque fue muy emocionante haber que me ha sacado la camiseta, el minuto de silencio. Y también la bandera que yo vi el sábado en el estadio. Y estoy contento porque me han demostrado gran afecto y por eso quiero agradecer a todos. Ahora estoy contento porque vuelvo a la competición y hay que concentrarse en el partido de domingo porque es muy importante contra un buen equipo. Y tenemos ganas de volver a ganar el partido de liga. Tenemos que hacer cuidado y jugar nuestro juego para ganar este partido porque tenemos que volver a la victoria en la liga. Esta liga está muy igualada, pero hay que sumar más puntos posible porque si tú empiezas a fallar dos o tres partidos seguidos, después empieza a ser difícil para estar arriba. Toda la presa, todo lo que se habla del Barça, es normal que la cabeza puede estar más en el Barça, pero somos profesional y tenemos que concentrarse en el partido de domingo y después en el Barça. Pero ver el estadio lleno sábado, domingo y miércoles también.